Dicen por aquí, ¿por qué se conmemora un 0-0 en el que expulsaron a tres jugadores por masacrar al rival? No lo entiendo muy bien, y es normal que se molesten, a mí me da que es puro marketing para vender la camiseta roja Bueno, pues mira, querido Madrid Brutadinsme, no sé por qué te han ocultado sinceramente, porque no has dicho absolutamente nada Porque en el fondo tienes razón, ¿vale? Pero como siempre os pido, darle a like, por favor, darle a like Suscribiros, activar la campanita, lo que queréis en los comentarios Bien, tema de la camiseta roja, ¿vale? Lo han sacado la gente de Todo Sobre Camisetas, que es una página web especializada en equipaciones Y que yo, sabéis que soy un friki de las camisetas, que tengo un montón y que me gusta mucho estar al tanto, ¿no? De qué camisetas se saquen y tal Bien, hablando de la camiseta esta, dice El Atlético Madrid reveló una camiseta adición especial para visitar al Celtic en Champions League La prenda roja será acompañada por pantalón azul y media roja para recordar la combinación usada en la semifinal del 73-74 Y aquí viene la cosa Aquí viene la cosa Probablemente fue un pedido de UEFA Ya que las tres camisetas actuales se presentan para un kit clash Confusión de colores en la retransmisión de televisión o en el mismo estadio Con la camiseta verde y blanca del Celtic Las dos primeras tienen blanco y la tercera es prácticamente verde ¿Vale? Yo creo en esta teoría ¿Vale? Yo creo en esta teoría Que esta camiseta, insisto, la nueva Es como la que tengo yo aquí atrás, ¿vale? Del 75 aniversario, como esa, ya lo vimos ayer Todas las fotos que he visto en la tienda del Atleti Y gente, por ejemplo, Big Z, creo que ha subido un vídeo de la camiseta Que ha ido al Metropolitano y tal Ese escudo que veis es bordado, ¿vale? El escudo de la camiseta de este año Es una pegatina Con lo cual me cuadra Que no hayan tenido prácticamente tiempo Desde el sorteo para Selegrafiar un montón de camisetas Sacadas a la venta, distribuirlas, etc, etc, etc ¿Vale? Lo único que es una camiseta básica Si es que es una camiseta básica de Nike Es una camiseta básica de Nike ¿Vale? Ya hizo Atlético Design Buscarlo en su Instagram Atlético Design hizo un Cogió de la web de Nike La camiseta sin escudo, sin nada Y la hizo en un momento Así que con lo cual puede ser Que sea Puede ser que sea por eso Ahora bien Lo que yo no me esperaba Era esta Era esta Esta portada ¿Vale? Y tampoco me esperaba Obviamente Que estuvieran Que estuvieran Digamos Pues atizando con todo Al Atlético de Madrid Por cierto La gente de Escocia Comprad esta portada Porque es histórica Esta portada es histórica Empapelaría el vestuario Del Atlético de Madrid Con esta portada Os lo prometo Así que bueno Que si Que si Que si tal Que si las 50 Las 50 Lo diré Las 50 temporadas Que si la camiseta Que si la batalla Que si patético Que si bueno En fin Gente por favor Vamos a hacerle Llamar al Atlético Si no lo hemos dicho ya Que empapelen el vestuario En Celtic Park Con esta Con esta imagen Porque creo que es Lo mejor que pueden hacer Y hoy Igual que El otro día Os estaba diciendo Os estaba diciendo Gente el otro día Soy un poco conservador Con empatarme ¿Vale? No Ahora quiero ganar Destrozar y humillar ¿Vale? Quiero ganar Destrozar Y humillar Lo repito Ahora a mi Ya me han tocado el orgullo Ahora quiero Un Atlético de Madrid Que salga a meter uno A meter dos A meter tres Cuatro Cinco Y todos los que sean necesarios Para humillar a esta panda De anormales Empezando por Brendan Rodgers ¿Vale? Empezando por Brendan Rodgers Que es el primer bobo Que tienen ahí metido ¿Por qué lo digo? Muy fácil Por esto No necesitamos Ser los mejores del mundo Para ganar al Atlético Brendan Rodgers Te recuerdo Que el Atlético de Madrid En el 2023 Es el equipo europeo Que más puntos en su liga Ha sacado En el año 2023 En ligas competitivas No en una liga Farmers Farmers League Farmers League La nueva Farmers League ¿No? La liga La liga Escocesa Que la ganas Andando ¿Vale? Y que lo Mejor que te puede pasar Es un equince de tobillo ¿No? En esa liga En la que juegan Auténticos borricos ¿No? Brendan Rodgers Entrenador del Celtic Afirmó que no necesitan Ser el mejor equipo del mundo Para vencer este miércoles Al Atlético de Madrid Y seguir vivos En la liga de campeones Bien También dice Los jugadores Están dando todo lo mejor Es lo que puedo pedirles Un indicativo Del gran nivel Que hay aquí Puedes estar Haciéndolo perfecto Pero un error Te cuesta el partido Sabemos el reto Es un equipo fantástico Uno de los mejores del mundo Pero no necesitamos Ser el mejor del mundo Para ganarlo Solo necesitamos Presionar Jugar bien Defender bien Y espero que en nuestro estadio Podemos conseguir un buen resultado ¿Vale? No necesitas ser los mejores del mundo Pero ya has dicho lo que tienes que hacer Presión Jugar bien Que yo no Dudo mucho Gente que El Celtic de Glasgow Sepa lo que es Jugar bien Lo siento Pero es así Lo siento Pero es así Defender bien Lo van a hacer Porque son Ya sabéis Unos auténticos animales Y Para eso Tienes que ser mejor Que tu rival Y para eso Tienes que estar a la altura De los grandes de Europa Porque este Atlético de Madrid En cuanto a juego Ahora mismo Y en cuanto a racha Está a la altura De los grandes De Europa Es un nivel En el que no puede regalar nada Y en el que están muy cómodos Roger Alavó Antoine Griezmann Y Álvaro Moratti Los calificó de jugadores Espectaculares Y talentos puros Además de considerar al Atlético Uno de los candidatos Al título En España ¿Sabe lo que hacen en Europa? Dijo Tienen Mucha experiencia En esta competición ¿No? Financieramente No podemos acercarnos A estos equipos Así que Tenemos que encontrar Otras maneras De ganarle Y en otras maneras De ganarnos Muy seguramente Entre La La guarrada Muy seguramente Entre la La guarrada Bien amigos Reinildo Es la gran noticia Del día Gente Aplausos Por favor Aplausos Llenenme el chat Y los comentarios De aplausos Reinildo Vuelve a entrenar Con el grupo Aunque No Será Ni del viaje Ni de nada ¿Vale? No irá Por cierto Voy a poner la convocatoria Para que la veáis No irá No ha viajado A Glasgow ¿Vale? No ha viajado A A Glasgow Pero Es una muy buena noticia Que Reinildo Ya esté Entrenando Con el Con el grupo ¿Vale? Bien Aquí Y Galán Apunta al once Por ahí Podemos tener algo ¿No? Por ahí podemos tener Podemos tener algo ¿No? Que Galán Vaya a apuntar al once Y que Galán Vaya a ser de la partida En este Atlético de Madrid ¿No? El mozambiqueño Hizo parte De la sesión Con sus compañeros Y el estremeño Ensayó En el equipo titular Le han preguntado A Diego Pablo Simeone Por si puede ser Una Buena Eh Oportunidad Para Eh Javi Galán Y la respuesta De Simeone Ha sido Que Eh El puesto Se lo van a disputar Entre Javi Galán Y Rorrikel Más adelante En el directo Hablaremos Eh Un poco Del Del once ¿Vale? Más adelante En el directo Hablaremos un poquito Del once Eh Con lo cual Eh Ahora lo Ahora lo vemos ¿No? Eh El Atleti Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho oficial ¿Vale? La La llegada De De Reinhildo Es Sin los lesionados Memphis Lemar Y Lino El Atlético Ensayó Bueno con Jiménez ¿No? Falta Jiménez ¿No? Falta Falta Jiménez ¿No? Eh El Atlético Ensayó Pues obviamente Con Galán En la En la banda Izquierda Y lo demás Es lo Lo que habíamos Lo que habíamos Dicho ¿Vale? Bien La convocatoria Eh Gervich O Black Gomis Azpilicueta Soyunchu Savic Que vuelve a la convocatoria Tras estar fuera Contra el Celta Por eh Indisposición Eh Nahuel Molina Javi Galán Mario Hermoso Eh Rodrigo De Paul Coque Saúl Llorente Bitzel Barrios Riquelme Y arriba Griezmann Correa Y Álvaro Morata ¿Vale? No llevan A ningún jugador Del filial Aunque Yo dudo Mucho Que no se Meta alguien En el banquillo Una vez Acabe el partido De la Jau Dic ¿Vale? Una vez Acabe el partido De la Jau Dic No Dudo mucho Que no se meta Alguien del Del B En el banquillo ¿No? Y una vez visto esto Savic llega A tiempo Para La cita Ante el Celtic ¿Vale? También para que Lo Remarquemos Me mola mucho Lo de Rey Nildo Me mola Me mola mucho Lo de Lo de la vuelta De Rey Nildo Y estoy La verdad Muy Pero que Muy contento Sinceramente Con esa Vuelta De Rey Nildo ¿No? ¿Desde cuándo Vale empatar un partido? Dicen por aquí O sea que hay que ganar Siempre Se me ha vuelto Loco un poco El ordenador Por eso no he puesto No he puesto nada Por eso No he puesto No he puesto nada Pregunta ¿Pone Galán como compensación Por lo del Celta? No Yo creo que pondrá Galán Porque Este Atlético de Madrid Ya ha sufrido Con Rory Kelme Por esa banda Pero bueno Rápidamente Valentín Vamos Con esto Y es El once ¿No? Yo voy a poner El que creo El que creo Que va a ser el once Que va a poner mañana Eliza Diego Pablo Simeone O Black Que mañana Espero que le hagan Poco daño Sinceramente Espero que le hagan Poco daño Molina por la derecha Ante un partido Con mucha presión De la grada Con un equipo La verdad Bastante agresivo También por aquí Vamos a tener A Azpi Creo que ha probado Con Azpi O con Savic Ha probado con Azpi O con Savic Savic O sea Savic Se fuma Azpilicueta Ya que entra Savic Era por indisposición En principio Jugará Savic ¿Vale? Por aquí Por mucho que nos pese Seguirá Bitzel Que yo La verdad Que me está callando Un poco la boca Pero en partidos En los que no necesita Correr para atrás En los partidos En los que necesita En los que necesita Correr para atrás Estamos la verdad Bastante complicados Aquí tenemos a Mar Hermoso Que ahí no hay quien le No hay quien le mueva Al madrileño Y por aquí Yo voy a poner a Javi ¿Vale? Chat Gente Rápido Necesito Respuestas rápidas Galán o Rorro Galán o Rorro Galán o Rorro Cuéntenme Galán o Rorro Rápido Rápido Yo digo Galán ¿Vale? Yo digo Galán Cuéntenme A ver que me decís Por el chat A ver que me decís Por el chat ¿Os creéis que? Ha dicho Simeone Insisto Que jugaban Que podían jugar Los dos Rorro o Galán Cuidado Cuidado Galán 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 Rorro Galán Galán Rorro Galán Ok Ok Pues Galán La mayoría de la gente Que ha comentado Ha dicho Galán ¿No? Rorro seguro Galán no le gusta Ojo Galán y Rorro Revursivo Bueno Yo voy a poner a Galán Voy a poner a Galán Igualmente Porque creo que Que en un partido así Debería poner a Galán ¿Vale? Creo que en un partido así Debería poner a Galán Obviamente el centro del campo Va a ser el mismo En principio A no ser que Marca me mienta A no ser que Marca me mienta Ha probado Con Coque De Paul Y Saúl O sea Sé que se fuma A barrios ¿Vale? Se fuma a barrios Cosa que Bueno No me No me gusta mucho Pero De Paul Para estos partidos Creo que puede ir bien Y aquí Saúl ¿No? Un centro del campo Experimentado Un centro del campo Experimentado Con muchas batallas En sus pies En sus botas Y creo que nos puede Venir bien ¿No? Y aquí arriba Pues obviamente Antoine Griezmann Que el otro día Fue sustituido Por primera vez En la temporada Aquí Álvaro Morata Joder He dicho Amaro Amaro He dicho Amaro Amaro Madre mía Amaro que es el hijo De Griezmann ¿No? Morata Y ya está Iba a decir Amaro Morata Álvaro Morata Y Griezmann En la línea de ataque Con lo cual Once de garantías Once de garantías Gente para afrontar El partido Contra el Celtic De Glasgow O Black Que en portería Molina Savits El hermoso galán De Paul Coquesaul Griezmann Y Morata A mí me gusta ¿Vale? Viendo las bajas Que hay A mí me gusta Aunque Sí que es verdad Que como estáis diciendo aquí A Barrio Le falta cuerpo Yo también lo pienso Que a Barrio Le falta cuerpo Así que No está mal No está mal No está mal Ya os lo digo Que no está No está nada mal Este Este once ¿No? Para la Champions de Paul Obvio No es el mismo que usó Contra el Valencia No El mismo que usó Contra el Valencia No Que yo Que yo recuerde No Porque en principio Jugó Rorro De lateral izquierdo O sea De carrilero izquierdo ¿Sabes? En principio Jugó Rorro ¿Vale? O sea Que Por eso digo A Barrio Se requelme Al medio tiempo Si no vas ganando Bueno Al medio tiempo No sé yo No sé yo Cuántos minutos Le va a dar A los A los muy jóvenes Pero sigue jugar A Correa Y demás ¿No? Oye Pues un once De garantías Gente Un once De garantías Y que Y que nos puede dar Alegrías En el partido Contra el Celtic ¿No creéis?